Telecinco toma medidas y anuncia el revulsivo de Sálvame contra Tierra Amarga. Telecinco no quiere darle alas a Tierra Amarga y se refuerza con nuevos contenidos. Sálvame ha cumplido 12 años en las tardes de Telecinco como el gran líder contra toda la competencia. Tan solo amar en tiempos revueltos y el secreto de Puente Viejo, le han puesto las cosas difíciles al espacio de la fábrica de la tele durante estos años. Pero los últimos días Sálvame está viendo como le acecha Tierra Amarga, la nueva serie turca que estrenó Antena 3 en sus tardes. La ficción se estrenó con un 12,8% de Sare en el prime time del domingo, pero tras su salto a las tardes, poco a poco ha ido consolidándose en su franja hasta alcanzar el 15,1%. El pasado martes quedándose muy cerca de Sálvame Naranja. Por ello, en Telecinco no quieren seguir dándole alas a la serie de Antena 3 y vuelve a preparar una bomba para hacerle frente. Cabe recordar que en el prime time, el primer día de Tierra Amarga en las tardes de Sálvame, sorprendió a todos con el fichaje sorpresa de Rocío Carrasco como defensora de la audiencia con la sección Hable con ella y el regreso de Kiko Matamoros tras pasar por Quirófano. Ahora vuelve a tirar de una de sus colaboradoras en alza para hacer frente al serial turco. Anabel, al desnudo, la baza de Telecinco contra Tierra Amarga. Era este miércoles cuando Kiko Hernández soltaba el bombazo sorpresa. Anabel Pantoja iba a tener su propio documental analizando su ascenso en el mundo de la televisión y como influencer desde su llegada a la televisión en el año 2011, como defensora de su primo Kiko Rivera en Supervivientes hasta la actualidad. Anabel, tengo que decirte algo, y es algo que no te va a gustar absolutamente nada. Durante muchas semanas, este programa ha estado trabajando paralelamente en otro programa, en un documental sobre ti. Va a ver la luz muy pronto. Le anunciaba Kiko a su compañera que se quedaba en shock, pues desconocía la existencia de dicho documental. Pues un día después, Kiko Hernández ha anunciado a toda la audiencia cuándo se podrá ver a Anabel al desnudo. El documental sobre Anabel Pantoja. Será el próximo miércoles 11 de agosto, dentro de Sálvame. Por ello, todo apunta a que será la gran baza para emitirse en Sálvame Naranja, contra Tierra Amarga. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.